Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen por la televisión local de Nerva. Al respecto del pleno previsto para hoy, 20 de febrero de 2023, tengo que comunicar que, según el artículo 90.1, apartado C, del Real Decreto 2568 barra 1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, señala que, para la válida constitución del pleno, se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. El número legal de miembros de la corporación, en este caso, al ser trece, el número legal de miembros serían cinco. Al haber presentes en la sala solamente cuatro concejales, no se da el quórum requerido para poder celebrar la sesión. Según lo indicado en el ROF, la sesión queda automáticamente convocada para dentro de dos días hábiles, a la misma hora de la que estaba convocada esta sesión. Gracias. 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 Gracias.